Muy buenas amiguitos y amiguitas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal. Primero que nada quiero decirte, si estás mirando este video es porque obviamente es gratuito y lo único que te voy a pedir es que te suscribas al canal si no estás suscripto y le des a la campanita que te avisa cada vez que subo un nuevo video. No cuesta absolutamente nada, simplemente acá abajo tienen el botón de suscribirse y se agradece un montón y van a tener un montón de contenido no solo de freestyle sino de muchas otras cosas que seguramente les interesen. Ahora sí, vamos a pasar a analizar, obviamente, qué novedad, no hay ninguna novedad hay muchísimas novedades quiero decir, no hay ninguna sorpresa si les digo que vamos a empezar a analizar todo lo que nos dejó la FMS Internacional y no puedo ocultar mi felicidad porque Larrix salió campeón del mundo, salió campeón internacional de FMS yo lo vengo apoyando y siguiendo a Larrix desde hace muchos años inclusive considero que puse mi granito de arena también, no quiero hacer de esto un momento mío porque el campeón es Larrix y las luces tienen que estar puestas en él pero me acuerdo cuando arrancó la pandemia yo formé parte de los que seleccionaban, los competidores que iban a participar en Actitud Freestyle y le dije Larrix tiene que estar porque lo había visto en el 2019 batallando en las plazas de Córdoba y me pareció espectacular lo que hacía con un potencial bárbaro así que me pongo muy contento por él pero no quiero extender toda esta intro porque esta intro va a ir en todos los videos de la Internacional así que vamos de lleno a analizar todo lo que nos dejó la FMS Internacional Ciudad de México FMS 2024 bien, en esta ocasión vamos a analizar la batalla entre Letra y Chuty una batalla que en los papeles por la eficiencia de Chuty y sobre todo en FMS uno diría pareciera muy difícil que Letra le gane a Chuty pero si había un momento de la historia del freestyle donde esta batalla podía ser más interesante y peleada respecto a los últimos años era ahora porque paso a dar mi análisis, mi opinión creo que el freestyle está en un momento de revalorizar mucho los estilos como el de Letra la opinión pública en general, perdón estoy toqueteando el micrófono la opinión pública está en un momento de, y también un poco el público en general y los creadores de contenido, de reivindicar un poco lo que es el freestyle super puro el rapeo, el flow, volviendo un poco a esas raíces contra una tendencia general de los últimos 4 o 5 años en el análisis de freestyle en el que le dábamos mucha predominancia al ingenio a la contundencia de la cuarta barra a no tener patrones, digamos, perdidos o patrones donde no se llegue un punchline o no se diga algo el super contenido ante todo y creo que estamos en un momento de reivindicar un poco más el rap desde un costado más artístico quizás en ese sentido un Letra que tuvo un año fenomenal que le ganó a Metalingüística y que salió campeón de una FMS muy picada como Caribe contra un Chuty que tiene que seguir demostrando su vigencia pero que ya ganó todo y cuando vos ya ganaste todo seguir ganando es muy difícil porque hay una cuestión narrativa en general de que la gente quiere que David Benz a Goliat que haya nuevas caras y eso inconscientemente empieza a pasar entonces en ese sentido un Chuty vs Letra en un formato corto de octavos de final yo decía, mira, en cualquier caso uno diría obviamente, y lo era, era favorito Chuty pero a muchas expectativas porque podía dar el batacazo de Letra y lo dio de verdad, ¿no? como análisis genérico bueno, el freestyle es el que está en un buen día puede ganar no, lo decía de verdad yo sentía que Letra podía llegar a ganarle si las cosas se le daban por lo menos que tenía más chances que en otros eventos o en otros momentos de la historia del freestyle vamos a verlo, basta de perorata Chuty vs Letra por los octavos de final de la gran final FMS no lo entiendes mi hermano si quieres te pateo como que si fuese un espartano pero no soy papo hermano se corta la pista como a Chuty que lo cortaron temprano de hoy uno y medio podía ser uno pero la verdad es que realmente falló el beat no sé qué pasó ahí pero se cortó mal el beat cortó el tempo medio flow, ¿eh? porque Dozer es religioso el Dozer del Free pero el Dozer ya es del Free sí, y este es el tipo de barras que hace un par de años decíamos claro, porque Dozer, no, nada tres y realmente estamos en un momento también donde yo también me hago cargo de que en algún momento entré muy en esa porque si no entraba en esa era difícil bancársela y mantenerse sin que te caiga y te lleve un montón de hate y en este sentido digo la verdad entiendo que quiso hacer un paralelismo con Dozer, Dios, etc me parece es lo que entendí de la rima pero siento que no terminó teniendo impacto demasiado esa puta mierda es demasiado así que verás que yo te gano y te penetra ya se acabó la arena un minuto por letra ya se acabó la arena ruida, 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 ruida y mirá y me dio medio puntito arriba letra parejo igual Chuty un poco más con como un poquito más de contenido pero letra fluyendo más eh, qué sé yo no se sacaron mucha distancia estoy pensando estoy pensando si a nivel general como la sensación que queda es que Chuty fue más contundente pero no le encontré tanta rima que diga acá sí, dos, dos y medio ¿no? como una sola quizá le castigue algo de más no sé no, vamos a dejarlo así no, no sé todo esto que estoy pensando es lo que piensan todos los jurados cuando están votando pasa que no todos lo hacen en vivo y se muestran como yo linda te penetra porque sabes que te dejo hoy la mente hueca pero si miras un silueta parece una hipoteca por cómo le separo en letras dale por eso mi brother soy el número uno y eso jode los mejores no vienen ni aunque les aplaudan y yo no falto ni aunque me exnuden eso es la verdad porque sabes que te opina remontar yo soy el campeón internacional y en honor a la gente que me quiere te pongo la cara a cualquier lugar está muy bien dale chaval por eso ya sabes que te gano y no hay nada que hacer una nueva lección para aprender elegir a Dios no siempre es el camino del bien tú no hables de Dios porque Dios te va a dejar por fuera Dios es uno solo está allá arriba a ver elegir a Dios no es el camino del bien le puse un 2 pensemos también que cualquier evento de la historia en la que alguien elija a Chuty Chuty puede tirar esa rima con esto no estoy diciendo que Chuty se las prepare lo que estoy diciendo es que para mí ahí hay una característica que le baja cierto valor quizás incluso podría haberse un 1,5 pero vamos a ponerle un 2 porque porque le creo que se le haya ocurrido ahí y compré y ya viene con toda la épica del minuto pero quiero hacer hincapié igual en estas cosas porque es interesante de pensarlo también que te mueras porque Chuty cuando me ve se desespera y que el campeón mundial realmente eras que te quede claro no pierdo el enfoque puedes imitarme no te necesito vale así es cierto porque cuando rimo soy es un caballo hágalo intenta imitarme y es tan mediocre me da una risa me da esta tristeza cuando agarra una rima y a rapear empieza porque esa mierda que tiras pala a la gente es solo puro ruido realmente no se siente no es algo que sea diferente sabes que se te cayó la máscara oponente siempre aparece con la misma mierda siempre se te cayó la máscara no eres tan elocuente papi hay muchos mejores que tú que te podemos ganar con estilo y actitud sabemos que te cagas encima cuando me ves porque soy tú contra el dios de la fluidez hombre por eso yo rapeo y te gano soy un marciano tengo el rap agarrado en mis dos manos si quieres batallamos pa' que veas que te gano a pesar de que eres alto perro te quedaste enano contestó una sola le damos la media de que contestó le saco el punto de respuesta y no igual estuvo muy contundente Chuty en su minuto de ataque estuvo muy contundente le saco un punto y medio al minuto de ataque porque Letra no contestó mucho quizás si le sumaba a su estilo y su flow y su coherencia intentar sumar los puntitos le dijo Letra es muy pequeño como en pruebas de visión parece una hipoteca por como le separo la letra pero no los que me quieren pongan la cara en todos lados elegir a dios no es el camino del bien etc bueno ataca Letra ahora vamos a ver vamos a ver que buenos los anzuelos que ahorita me tiraste pa' que yo le tirara populismo y se prendiera el desastre pero no sabes con quien te contraste aquí hay que improvisar así que perro te cagaste hálame claro yo soy letra e improviso y rival que me ponen yo lo dejo por el piso ya han pasado los años ya te estás poniendo viejo lo que no se te quita es esa cara de pendejo la misma de siempre mamá huevo narizón yo siempre te pateo haciendo improvisación los tuyos son solo gritos no es meter corazón para el arte tú no tienes libertad de expresión cagón y no me hagas corrección que si evaluamos la rima patrón a patrón yo uso más coherencia y le meto más emoción porque al freestyle soy real y le entrego mi devoción querés saber que hora es ya tenemos mil años escuchando tu estupidez se acuerdan la batalla que estuvo contra el Mecha la entrada más perfecta pues mira como llegó fecha ya nos cansamos de ese maldito circo si quieres improvisar proponga algo distinto le estoy improvisando mata este extinto porque realmente parece perry el ornitorrinco el pasito de la meta lo vuelvo a replicar y la gente de México se vuelve a bailar esa es la verdad porque si no gano el evento les doy el momento más viral le junto campeón porque ya sabes que me vas a coger los huevos porque voy prendido fuego siempre hay un viejo para enseñarle como se hace son los huevos está bien y responde apriéndelo amigo aunque sea mi rival esto se hizo un asesino escoge el papo eso todo el rato no por huevos ignorantes que vienen por un contrato pero que cabrón la letra justo en el primer minuto no respondió ni una en la ocasión y en eso que no responder se supone que Dios soy yo para no estoy temblando es por todas las réplicas que están dando porque soy perfecto pero no se ha caído el vivo por eso gano directo soy superior soy superior porque ya sabes no tienes nada que hacer sin gritarme lo hecho de 10 cada una de mis frases son clases de madurez y medio y le damos medio acá y le sacamos acá me da un punto arriba Chuty podría haber sido réplica a un punto de victoria directa de Chuty no me parece mal que gane Chuty es un anime ahí yo me puse un poco un abogado del diablo en ponerme un poco como la lupa del costado más fana entre comillas de la coherencia y tratando de tratando de alguna de alguna manera de ponerme como un poco en el rol de juez que realmente no compra tanto con el ingenio y con el estilo de Chuty como para para ver realmente cuán porque sé que generó cierta polémica esta batalla para ver cuán cuán real podía ser una no victoria de Chuty a ver me da un punto arriba de Chuty me parece que no es tan discutible me parece Chuty gana bien no le dio tanto Letra no estuvo en su mejor versión yo creo que Letra en su mejor en una buena versión de las que tuvo este año contra este Chuty contra este desempeño de Chuty no era raro si le sacaba réplica incluso hasta quizás si le ganaba no estuvo tan en su mejor versión incluso a mí me da un punto penalizándole bastante a Chuty tratando de darle un poquito de énfasis a Letra como inclinando un poquito igual me parece que la victoria de Chuty está bien si llegaba a ser una réplica tampoco estaba mal Chuty me parece tampoco hizo cosas increíbles pero tuvo un muy buen minuto de ataque que para mí podría haberle ameritado directamente la victoria amigos y amigas hasta acá llegamos con el análisis suscríbanse al canal si están suscriptos y denle a la campanita que les avisa cada vez que subo un nuevo video háganse miembros del canal con la opción de unirte síganme en todas mis redes sociales que se las dejo acá ahí está juansin127 en x instagram y tiktok y juansin en twitch y en spotify compartan este video con algún amigo o amiga si les gustó y denle like que eso suma muchísimo y dejen por supuesto el comentario que tengan ganas en la casilla de comentarios de acá abajo ya saben si este video les gustó el próximo les va a encantar adiós